Mientras los venezolanos se enfrentan al desabastecimiento y a las restricciones añadidas que ha supuesto la pandemia, algunos se preguntan si el giro político que ha dado Estados Unidos tras las elecciones tendrá alguna consecuencia en su país. El tema es que nos puedan ayudar a nosotros, a los ciudadanos venezolanos, a rescatar la democracia en Venezuela. Tiene que afectar la posición del presidente Trump muy clara contra el presidente Maduro, que no sabemos nosotros qué puede ser que gane otro candidato. En esta jornada de salud, estudiantes universitarios ofrecen atención básica a los habitantes de Chacao, en Caracas. Esperan que el nuevo inquilino de la Casa Blanca mantenga la línea dura que Donald Trump ha seguido durante su mandato. Con la toma de posesión del presidente Biden, esperamos que la política para con el tema de Venezuela se convierta en una política de Estado y que supere los intereses de los partidos políticos y se convierta en un punto de consenso entre republicanos y demócratas para lograr la libertad definitiva en Venezuela. En la actividad también se recolectan insumos para los vecinos necesitados de la comunidad. Frente a los problemas a los que día a día se enfrenta Venezuela, el resultado electoral en Estados Unidos es secundario. Según la coordinadora, Chacao ayuda a Chacao. Nosotros tenemos que estar atentos con la situación actual que nosotros tenemos en nuestro país, en especial la falta de los servicios públicos, la situación del COVID, los alimentos que no están llegando, ni las medicinas a donde tienen que llegar. Acostumbrarse rápidamente a los cambios ha sido una de las estrategias de los venezolanos para superar la crisis. Así que un giro político en Estados Unidos, creen, tiene poco efecto en el día a día hasta que se vea un impacto en la política nacional. Joe Biden y Kamala Harris han expresado ambos durante la campaña que Nicolás Maduro es un dictador y responsable de la crisis humanitaria en Venezuela. Por otra parte, es la primera vez que vemos a Juan Guaidó abiertamente reconociendo a Joe Biden como presidente electo en Estados Unidos. Y eso podría traer consecuencias en el apoyo que ha venido mostrando Donald Trump a lo largo de los años hacia la oposición venezolana. Sobre todo en un mes crucial para Venezuela, justo antes de las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo y que están siendo rechazadas por gran parte del mundo.